Yo soy brasileña y quiero una buena educación. Soy uruguaya y quiero una buena educación. Yo soy argentino y quiero una buena educación. Soy uruguaya y quiero una buena educación y quiero una buena educación. Soy uruguaya y quiero una buena educación. Yo soy colombiano y quiero una buena educación. Yo soy de Haití, yo vine de Haití. Yo necesito una buena educación.